bastante rápido sepa de aquí a satirico lo aprendí lo aprendí por las malas así sí porque vi quería los no cota desde hace un montón y me dije a mí mismo le va a conseguir la pareja como regalo seguro que sale todo bien bueno pues me encontré una manada de lobos y y bueno pero no conseguí volver al no cota con lo cual todo salió bien lo que no sé si ya entrenado se asustará igual de rápido o no ahora tengo sin entrenar a pues este nos vamos de aquí y te dejo entrenarla voy a soltar el dinero pues eso que iba diciendo que Le dije a Maximilian que no encontraba el armero y me dijo que la puedo fabricar, y yo, ¿cómo? Bueno, pues está bien, está bien. Preguntaré al armero de aquí a ver qué puede hacer, qué no puede hacer, ¿sabes? Sí, no, ya. Y bueno, me ha comentado que mucha gente es muy rara. No le ha gustado la gente que está llegando últimamente y me ha dicho que si podía estar más veces también en Blackwater y dije que estoy patrullando entre los dos pueblos. Y dice, ah, bueno, eso está bien, me gusta más, es más seguro. Bueno, me alegro que se sienta así mejor, porque si no... A mí lo que me da un poco de miedo es la disconformidad que tiene la Marshal actualmente con todo lo que ya sabes. Bueno. Bueno, porque entiendo el punto, sinceramente. Yo también estaría hasta los cojones, pero... Si la persona de la cual tiene que estar al mando no está muy conforme, hay que tener cuidado, ¿sabes? No, ya. Aparte, tengo que hablar. Kunta trabaja con vosotros, ¿no? Eh... Creo recordar que... Te lo confirmo si quieres. Eh, pues que el asma que posee el spin fail es ilegal. Pues cierto. Eh, te lo confirmo si quieres. Un segundo. Uh-huh. ¿Cómo era esto? ¿Era esto? Sí. No, aquí no aparece como... Bueno, pues... Eh... Eh... Para desgracia, lo que tengo que decir es que le tengo que rexar el arma de spin fail y darle una multa. Vale, no te preocupes. A ver, lo conocemos y es... Entre comillas, compañero, pero... Es que Kunta está denunciado también por amenazar a mucha gente. Eh... Eso sí que me lo puedo imaginar. Pero bueno, pues eso. Que Maximilian quiere que el arma esté rexada, así que... Es lo que voy a hacer porque lo denuncio. No, no te preocupes. Así que si le veis y le decís que no se asusten si le vamos a quitar el asma. Vale, vale. Ya sí que Jota que lo haga de forma legal, pero... Vi, ¿te suena si Kunta está trabajando en algún sitio? Conmigo. Eh... Está trabajando aquí. Nieto, no trabajar aquí. Trabaja como guardaespaldas. Tiene que le pague con comida, Yaung. Ah, buen punto. Bueno. Eh, es que se conoce que tiene... No, no me ha contado. Ah, vale. Eh, la próxima vez que él quiere un arma, la mejor opción... Y esto me lo dio el juego Maximilian para que no vuelva a suceder, ¿vale? Porque también fue una... Falta de información, por desgracia. Eh, fin. Esto fue a vosotros también. No, no. Lo digo porque... Está tenso el... Vale, vale. Vale, joder. Si queréis un arma y la queréis pagársela a alguien, tenéis que estar los dos registrados. Porque uno pondrá quien tiene el arma y quien el otro quien la pagó. Exacto. Se puede. Que Maximilian dijo que no pasa nada. Que de hecho yo le comenté que hice eso y dijo, bueno, pues tú ya la registraste y ya está hecho. Claro, escuché a un tío. Ah, ¿el tío has sido tú? Ah, sí. Vale. Ya decía yo, yo oí una serpiente hace rato que no sabía dónde estaba. Estaba en el techo. ¿Cómo que estaba en el techo? Madre mía, la serpiente está bien. Ja, ja, ja. Ya está, mi roja está muerta. Mira, para que veas lo que hago con la serpiente que traje de estar conmigo. Mira, mira. Rata. No te lo pachilleris. Trepa. Bueno, trepa no. Bien. Oye, pero... Pero... Bueno, no me encargo de... Pero que falta de respeto es esta. O sea, me tiró la serpiente muerta. Vale, vale. Vale, mira. Hacen lo que así. ¿Eh? Uy, se vio todo mal la puerta. Un dólar, nada más. Pues nada, puerta del demonio, no te cierres. No, ya se cerró. Pero si ya se cerró... No, pero... Pero fin, cabrón. No, ya lo he ciego. Cerrado. Bueno. Vamos. Voy a tener que hacer como la puerta aquella vez que le hice, ¿eh? Un patador y ya está. Hombre, no. Pero es vuestra puerta, no la mía. Por eso, ¿por qué luego hay que repararlo a nosotros? No, no, la pago yo. La pago yo. Hombre, hasta día de hoy yo estoy reparando el cristal de la taberna de aquí, ¿eh? Sí. Escúchalo, me metís un guerrero. No, no, no pasa nada. Es un cristalero de confianza, es un dólar simplemente. Tampoco no. A veces pasa, a veces pasa. No, dímelo a mí, que yo, que me pasó lo mismo. Es que tiras tan fijamente el cristal que es como te dan ganas de saltar hacia el otro. Saltas sin querer. O tienes la puerta o tienes la ventana. Yo creo que va a ser tradición, entras por la ventana a ver de propuesta, ¿eh? No, no, no lo digas muy alto. Pero bueno, al menos ya estoy contento, tengo la pistola. Me alegro, pues. Llevaba tiempo buscándola. En Sandénio no la venían, aquí, bueno, obviamente no. En el Stubway tampoco. En Blackwater sí. Pero bueno, tal vez es porque no tenían las piezas. En el Stubway me dijeron que no tenían las piezas para fabricarlas. Puede ser. Aquí puede ser que le pasa lo mismo al caballero este que está aquí. Bueno, si necesita algo en concreto lo pedirá. Ya se lo conseguimos. Lo pedirá y prácticamente aparte del Stubway estoy trabajando para todo el mundo. Bueno, pues no vas a ser el único. Estoy interesado en vivir aquí, así que tengo que apostar algo. Yo ya firmé con sangre, como quien dice, que ayudaría a todo el mundo y es a lo que me dedico. Y tenemos un tratado del Salón Bacardi por parte de Don Chilo que si necesitamos suministros comerciales para el Salón de José nos lo puede dejar a buen recaudo. Puesto que realmente casi todo el mundo comercializa con ellos. Sí, realmente sí. Dios, soy yo o se ha puesto lluvia que estoy escuchando. Sí, pero aún es fuerte. Tenemos suerte. Bastante suerte. Así que por el momento tenemos la... ¿Estás bien? He chafado una mierda. Bueno, ya he estado haciendo cálculos para la carreta. He hablado con el herrero de Blackwater. Porque claro, si es la que quedo yo, la tiene que hacer él mismo. Sí. Y me ha dicho que entre el hierro que ya lo va a obtener él con alguien de San Denys, la fábrica de metal que hay en San Denys, en total serían 2.000. Joder. Sí, pero porque dijo que como se está usando mucha pieza entre madera y hierro a la vez y otros materiales, pues sí que se vuelve perro. Y también sabe que tipo de caballo puede tirar y cual no. Así que ya... Creo que ya os lo pondré en una notita el EGOS para avisar. Vale, 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 vale. Porque con el de Blackwater no tiene el caballón específico. Que son perchejones y belgas. Me entiendo. Son los únicos que pueden tirar tanto peso de ese... Carreta tan guindada. Aún así también tienen el permiso del gobernador, porque claro, esas carretas suelen ser usadas para, ya sabes, altos cargos. Eh, sí. Sí, pero bueno, el EGOS dijo que aunque hay un estampado de permiso, ya está. Porque la puede... La puede estampar en el metal, ¿sabes? Para confirmar si hay un registro y toda esta pesca, bueno. Que ya le pregunté a... Al EGOS ya me dijo que no es la primera vez, eh. Vale, eso está bien. Y puede transferir la carretta aquí. Puede pedir que la lleven para aquí y se compre aquí. Pero va a tardar en llegar, claro. A ver, mientras llegue realmente es lo que importa. A ver, tenéis el tren de... Tenéis las vías de tren aquí, así que lo pueden mandar los materiales aquí. Por eso digo. Encima, si... Si lo pueden traer mediante tren, tardarían bastante menos. Quieras o no, el tren comunica con... Prácticamente todo, incluido San Danís. No, sí. Eso que ya me dijeron que traían los materiales aquí y ya lo... Y ya viene el EGOS para aquí, hacerlo todo. Lo único es la madeja, que como lo tiene allá, lo voy a traer para aquí. Pero bueno, eso ya viene con una carreta con cargamento y ya está. Tampoco no. Vale. Porque la otra carreta, la normal, me dijo que cuesta 1.500. Que es simplemente entre los materiales de madeja y cuello y toda esta pesca. Pues cuesta, sí. Y ya caballos normales, dos o cuatro en total, pón tirarlo, sin problema. Pero prefiero dos. No, para no tener tantos caballos montados, pues los pobres. Que también, aquí sí que se puede montar, porque no es tan difícil aquí. Como hay árboles y hay leñadores, no es tan complicado. Oye, pues si consigues eso, consigues hacer el transporte y todo lo que... Todos los proyectos que teníamos pendientes, es... Puede darle mucha vida a esto, ¿eh? Es que esa es la intención. Lo sé, lo sé. Aparte, estoy intentando también mirar si hay más gente interesada para agentes, porque hay problemas que somos contratos. No sé qué le pasa a cada uno, pero están todos ocupados últimamente. Ya, me... me precato. Ah, ¿no has piso...? Últimamente no he visto esa Murphy. Ah, no... Es que intento pisar Blackwater lo menos posible, no te voy a... No, pues si lo has visto por ahí, ¿sabes? Que él suele dar paseos por aquí, por allá. Pues no, porque... Donde suele estar más es en Blackwater y lo piso poco y nada. Es que como... Como él que ya está en San Denis, quería darle la... Bueno, ya sabes, una recomendación a Marcelo y que esté él allí, ¿sabes? Ya que quieres estar, eres voluntario. Sí, sí, sí. Bueno, ¿a dónde he ido mi, aquello? No, no sé. Pero... sí. En general... Y por cierto, quiero comprobar una... Claro. No, vale. Quería comprobar una cosa, pero no. ¿Qué pasó? No, 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 no. Cosa... cosa mía. Ah, vale. La vigilante. Salga sin miedo. ¡Ay! Pero cuidado. Ya te dije. Yo cuando caigo, da poco, un poco de caos. Sí, sí, sí. Un poquito nada más. ¡Ay! Vale, pues entonces... 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 ¿Qué hacemos? Entonces, entonces... ¿Por qué hemos dicho hacer cuatro o cinco cosas, pero al mismo tiempo...? Que no me enterrado de nada. A ver... ¿Qué tenéis priorizado vosotros? ¿Qué tenéis priorizado vosotros? Os ayudo un poco al ministro. Pues en un principio lo que íbamos a hacer ella y yo era ir a por caballos. ¿Cuál tipo de caballos? ¿Por qué tenéis priorizado? Eh... Pues... Nos hace falta un semental de... Tennessee. Que por cierto, el Tennessee es más barato que el Kentucky. El Kentucky cuesta 20, pues el Tennessee cuesta 10. Vale. O vaya. Eh... Y ya, pues... Lo que encontremos, realmente. Si es que necesitamos ahorrar. Hay caballos que son muy, muy caros. Por cierto... ¿Truc no está? ¿Cómo que truc no está? No está. No, no están las cuadras. ¿Cómo? ¿Estás pensado? ¿Cómo? ¿Podéis ponerme en situación? ¿Truc? ¿Qué tipo es...? El caballo que llevaba yo ante Rubio, que tenía el cico raro. Sí. Ah, el de la... El caballo de la realidad austríaca. Ese. ¿No está? Pero... ¿Qué hizo...? ¿Sin más o qué? Estaba la cuadra abierta y las puertas abiertas. No tengo ni idea. Ah... No digas que se ha escapado. Ah, no, no te preocupes. Hay una búsqueda de rescate. Es que ese caballo es ser muy especial. Demasiado. Sí, sí. Es muy especial para mí. No te preocupes. Ya lo buscaremos. Tan especial como que la pobre casi se deja el rostro para conseguirlo. Más o menos ese caballo es donde sale. Yo recuerdo bien donde se consiguió. Vale, pues que... Vale, pues que si... Pues instinto va a volver allá. Sí. Lo sé bien. Lo sé bien. Eso sí. Hay que evitar que algún lobo... Yo decida me lo voy a comer. No, no. Conmigo por aquí en el caso que... Que si acaso... Esta noche cenamos lobo. Por eso no te preocupes. Bueno, así que tenéis pensadilla por caballos. Sí. Vale, consejito. Si veis cualquier movimiento sospechoso... A lugar más habitado posible cerca, ¿eh? Sí, sí. De todos modos, hasta que no se relaje un poco la situación... No estamos yendo a la zona que nos interesa ir realmente. A ver, que las malas ya sabéis lo que puede hacer para ir tranquilamente esas zonas. No, con que os vaya con vosotros.